Ya estoy despertando a Samantha porque ya va a ser la hora de su baño, pero quería dejar constancia aquí de esta vacuna que le acabamos de poner nosotros. Bueno, no se la acabamos de poner, más bien ya tiene los días que corresponden de cuando se la teníamos que poner. Dice aquí que la BCG, que es esta, que se la pusimos el 31 de marzo, casi casi al nacer, pero quiero que vean cómo se ve la vacuna. Miren, se la aplicamos el 31 de marzo y vean cómo se ve. Y vean cómo se ve del ladito, miren. Ay, Dios mío, me da quién sabe qué verle su bracito así. Ahorita está llorando porque ya la desperté, porque la voy a bañar. Pero vean cómo se ve la vacuna. Pero bueno, es un, como dicen, es un mal necesario. Bueno, voy a proceder a bañarla. Ay, no se ve nada. No se ve nada, pero estamos de madrugada con Samy, ¿no es cierto? No es de madrugada, pero son las... ¿qué hora es? Dice aquí que son las 10.56. Son las 10.36. Y está Ernesto con Sammy. Le acaba de dar su biberón y la está haciendo eructar. Aunque creo que va a estar difícil que eructe así, amor. Ay, nada más se va a quedar dormida en los brazos. No se alcanza a ver nada. Porque ya apagamos todo, nada más dejamos el monitor prendido. Ahí se alcanza a ver un poquito Ernesto con Sammy. Ahorita lo más seguro es que Sammy se quede dormida y que se despierte eso de las 2 de la madrugada a hacer otra toma. A veces se despierta a las 12 y luego se despierta a las 2. Y luego se despierta como a las 6 de la mañana. Tiene muchos despertares esta niña. Pero bueno, ahorita vamos a ver, a ver si no nos da lata. Porque luego de repente se pone a llorar. Y luego no más quiere brazos o se quiere dormir en el pecho. De Ernesto o en mi pecho. Quiere sentir calor humano la criaturita. Y luego Birdiezo lo más bien. Cuandogoverno 2 y luego trabaja al canal de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Platicamos también acerca de sus principales obras que fueron, alguna de ellas, de las más conocidas, El Beso, la muy hecha por ustedes, El Árbol de la Vida, que todos hicieron su arbolito de la vida. Fíjense bien, estamos viendo otra imagen y dice el autor que los cuadros de los impresionistas podemos ver nosotros escenas inspiradas en la vida cotidiana. Dice que el París del siglo XIX, una ciudad viva y llena de oportunidades, fue la ciudad de los impresionistas. Dice que los pintores más famosos de este grupo, o sea, del grupo impresionista, fueron Manet, Paul Cezanne, August Reynor, Claude Monet y... Bueno, más o menos a eso de las cuatro y media, cinco de la tarde, Sammy toma directamente del pecho. Como ustedes saben, yo ya tengo varias semanitas extrayéndome de la leche materna. Y Ernesto y Axel me ayudan en el día en uno que otro biberón con ella. Pero en tanto a mí me es posible, yo trato de darle directamente el pecho. La verdad, ahorita es una experiencia bien diferente a como cuando empecé la lactancia. Ahorita es increíblemente bello ese enlace que tiene ella conmigo. A mucha gente esto le parece como grotesco, como de mal gusto, pero para las que somos mamás y sabemos lo que es amamantar a nuestros bebés, de verdad, créanme de corazón que no tiene morbo. O sea, es puro amor hacia tu bebé. O sea, es lo más hermoso que puede haber ver a un bebé comer de la lechita de su mami. Bueno, ando acá afuera, acá afuera en el patio. Me puse debajo de este arbolito porque está súper fuerte el sol. La de una ropita de Sammy, ahorita la voy a quitar. Sigo con el mismo rol del lavado y doblado de la ropa. O sea, trato de hacerlo diario, 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 porque si no lo hago así, se me junta bastante ropa. O sea, y ahorita con todos los que somos Ernesto, Axel, la niña y yo, se me junta bastante. Y luego además que con la niña, a veces hasta tres veces, cuatro veces la cambio en el día porque no falta que se le salga la popó, que se vomite. Gracias al camioncito que me viene aquí a matar el rollo. Ay no, déjenme cortar, ahorita platicamos. Bueno, las que son mamás me han de comprender. Ese camioncito seguramente me va a despertar. O ya me despertó a Sammy. Estoy acá afuera en el patio y ya me voy a meter súper rápido. Pero ese camioncito seguramente ya me despertó a Sammy. Y es como de, ay, tanto que batallé para dormirla. Y es como de, se despierta y solamente quiere los brazos. Digo, está bien porque crecen súper rápido. Pero cuando tú eres la que hace todo, o sea, la que hace casi todo en el hogar, es como de, ¿cuándo voy a tener tiempo para mí? ¿Cuándo? Por eso es que yo entreno en la madrugada. Porque si no le hago así, mijos, no entreno nunca. Entonces ahorita estoy, ahorita ya quité la ropa de Sammy, ahorita tengo más ropa que tender y es como de, la ropa nunca se acaba. Por eso tengo que hacerlo diario. Diario. Porque si dejo que se me junta en dos o tres días, olvídense. Es un mundo de ropa que doblar. Pero bueno, voy a eso. Y a ver qué más les puedo compartir. Y bueno, luego de ese video que vieron, más de ratito, yo tenía una junta con nuestra directora del colegio. Y pues bueno, o sea, de verdad, yo les prometo que hago malabares con mi tiempo porque entre que estar con la niña y atender la casa y limpiar y hacer, etcétera, o sea, no sé cómo le hago, neta. En serio, no sé cómo le hago. Pero bueno, Dios nos dio esa habilidad a nosotras las mujeres de poder hacer todo al mismo tiempo. Ahí tengo a mi pobre pajarita conmigo, ahí la tengo cargadita. Mientras estoy escuchando lo que está diciendo la directora, de ahí de repente se atravesó que tenía hambre. Bueno, pues haciendo de todo un poco. Ya de ratito se quedó dormidita y pues ya no la tuve todo el rato ahí. O sea, ya la pasé al portabebé y ahí se quedó. Miren qué gordita está. Les hice esa toma para que la vean cómo está cambiada. O sea, cómo ha cambiado tanto. O sea, ya se mira súper cachetona. El pelito, ya saben, rebelde porque no se deja poner diadema. Se las quita. O sea, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? Bueno, y con esta bonita imagen de mi chiquita, recién bañadita, me despido del video. Les agradezco muchísimo. Ya sé que el video quedó medio chafa, medio carrereadón. Pero bueno, es lo que hay. La verdad es que con la niña 24-7 es complicado grabar absolutamente todo. Ahorita ya nada más la alimenté, le di pecho. Bueno, eso fue después. La bañé, la cambié, le di pecho y ahorita ya se quedó ahí dormidita. Eso que se oye es el abanico. Tengo un abanico. Estamos aquí en la sala. Allá está su Moisés. Y ella está aquí, recién bañadita. Pero bueno, sí, muchísimas gracias por haber visto el video. Y nos vemos en el próximo. Besotes. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.